Daniel Portero, Presidente de Dignidad y Justicia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ana. La información es tuya, Álvaro, bueno, del periódico que diriges. ¿De verdad el gobierno? Sí, sí, tal cual. Está borrando, pero eso es ilegal. Bueno, es gravísimo. O sea, yo creo que el tema es gravísimo y va a tener continuación mañana y pasado porque hay más historia que publicar en el periódico. Pero bueno, todo esto sucede además un mes antes de las elecciones generales del 23 de junio. Que no es casual ni es gravísimo. Se va encontrando en el transcurso de una investigación que estaba teniendo lugar en la Audiencia Nacional, se van encontrando pruebas para aclarar uno de los delitos que quedan sin resolver de ETA, un asesinato del año 1980, y de repente se ve que está implicado Arnaldo Otegi. Entonces la Guardia Civil, lógicamente, redacta un informe en el que incluye referencias a Otegi, porque es que está involucrado en el asesinato. Y de ese informe tiene conocimiento, por supuesto, la Fiscalía General del Estado y en un momento dado el gobierno ordena al Guardia Civil responsable de esa investigación que borre las referencias concretas al gordo, que es como se suele llamar a Arnaldo Otegi. Y eso es lo que ha hecho la Guardia Civil, rehacer el informe y ya suprimir las referencias a Otegi. Qué barbaridad. Claro, blanqueamiento desde hace mucho tiempo, y tú lo has denunciado, Daniel, públicamente. Pero no sé si para llegar a este punto, que es que esto, yo no voy a acusar a nadie de un delito, pero roza algunos delitos como mínimo. Bueno, vamos a ver. Muy graves, ¿eh? Es muy grave. Desde luego la información que ha sacado hoy de Oye, Tib, es un tema grave. Es cierto que yo no daría nombres y apellidos, porque la Guardia Civil, sí tengo que sacar aquí una bandera de defensa por ella. No, no, sí, yo cuando digo roza delitos no digo del Guardia Civil, sino del que le ha dado la orden en el Ministerio Interior. Vamos a ver, cuando fue la época de la negociación de Zapatero, recuerdo que los negociadores con ETA decían que la Guardia Civil no obedece ni al... O sea, solo obedece al duque de Ahumada y que no obedecía a Zapatero. A ver, aquí yo enfoco y focalizo en el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional y ya vamos a focalizar. Hay que focalizar en la teniente fiscal. Y a mí me da igual, porque es que ya hemos tenido diferentes encontronazos con ella. Y precisamente la causa de Luis Miguel Ergueta y, digamos, cómo está involucrado el gordo, Otegui, viene de otra de las causas del secuestro de Luis Abautia, en donde se recoge una serie de información, una serie de declaraciones, dentro de ese procedimiento que involucran al gordo. O sea, que no es el Ministerio del Interior, sino la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que está intentando blanquear. Vamos a ver, es que yo quiero sacar un banderín de defensa por la Guardia Civil. Sí, sí, a la Guardia Civil yo creo que no le hemos puesto cuestión a nadie. Y tengo, y no voy... A lo mejor gracias a ella se han trabado algo. No, no, no. O sea, lo que quiero decir aquí es que el Ministerio Fiscal, ¿de quién depende? Depende de Sánchez, a día de hoy. Y hay fiscales que son muy independientes, pero hay otros que no. Y ahí llegó hace no mucho tiempo la Teniente Fiscal y la Teniente Fiscal ha fagocitado absolutamente todas las causas de terrorismo, e incluso contra los jefes de ETA. Ha retirado a fiscales y se ha puesto ella a instruir cuando no tiene experiencia en terrorismo, porque venía de violencia de género de Galicia, si no recuerdo mal. Es una pena, porque está el Ministerio Fiscal absolutamente fagocitado y es verdad que quedan unos valientes en la propia Audiencia Nacional, que no voy a dar los nombres para que no los fagociten también. Sí, que les dejen trabajar un poquito. Pero sí te digo una cosa, la Guardia Civil hace unos informes y si tuvo que poner Otegi, es verdad que tiene que tirar para arriba el filtro, pero el que firmó el informe te puede asegurar que no quitó lo de Otegi. Lo mandaría arriba y arriba a lo mejor lo retocaron, pero el que firma el informe no lo modifica. ¿Y el de arriba que lo retocó quién es? Eso yo no lo sé, ni puedo culpar a nadie, Ana. Sí, pero me estás diciendo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la jefa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, está cogiendo las causas... No el fiscal jefe, la teniente fiscal. Sí, sí, está cogiendo las causas por terrorismo y de alguna manera está quitando nombres, blanqueando... Bueno, no está blanqueando, lo que está diciendo es que las causas están prescritas, por ejemplo. Es decir, hubo una denuncia, para que te hagas una idea muy similar a esta, hace unos meses, en donde denunciamos a Otegi por 8 secuestros y un asesinato. Y ella se dedicó a desmontar uno por uno, entre otros, el que involucraba a Luis Miguel Ergueta, a Otegi, uno por uno los fue desmontando. Pero la conclusión de la fiscal fue que las causas estaban prescritas, que ya habían pasado los 20 años, cuando el Ministerio Fiscal tiene la obligación de investigar, a pesar de que esté o no esté prescrito. Y lo digo porque había una circular interna dentro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que así lo establecía. Y a mí, sinceramente, mi padre fiscal, asesinado por ETA, me da vergüenza tener que decir estas cosas del Ministerio Fiscal. Pero o se revelan dentro del propio Ministerio Fiscal o estamos perdidos. Porque el siguiente paso, ¿cuál es? Si yo tengo el perrito faldero y el obediente, que es el Ministerio Fiscal, y le doy atribuciones para instruir los casos y se las quito a los jueces, que es el siguiente paso que quiere dar el ministro Golaños, pues entonces estamos perdidos. Porque ya hemos perdido el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, que forma parte de una operación mucho más amplia. Hombre, evidente, esto es mucho más amplio. Esto es un caso gravísimo. Pero yo no focalizaría en la Guardia Civil. La Guardia Civil es, digamos, una institución militar que obedece, y si el fiscal le dice una cosa, obedece. Y te voy a poner otro ejemplo, digamos, también tan grave. Si al lado de lo que me acabas de decir es, la Fiscalía llega, dice no hay caso, resuelve carpetazo, y al juez ni le llega. Y te cargas por ese día, por el Judicial. Se ha pasado con los homenajes de Sortu. Nosotros, y además lo conté aquí, recuerdo, con Antonio Jiménez, nosotros establecimos en la organización criminal no terrorista de los Onguietorris, establecimos que tanto Cubati como otros terroristas eran los que organizaban los Onguietorris, pero que esa organización la formaban una correa de transmisión en donde estaba involucrado un diputado de Bildu, que era Julen Arzuaga, un ex consejero del gobierno vasco, que era Joseba Azcárraga, y luego estaba un abogado de ETA, que era Chema Matanzas. Ellos eran los que cogían la información que les pasaba el Secretario General de Instituciones Penitenciarias actualmente, número 3 del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz, esa información se la pasaban a los ETA. ¿Y qué ha ocurrido en la conclusión de ese sumario? Pues que el fiscal no quiso investigar a ese equipo intermedio, ni tampoco quiso investigar al que daba la información, que era Ángel Luis Ortiz. Es decir, nos hemos quedado cojo, pero ¿quién dio la orden? La dio el fiscal. No sé si me explico. No, no, te explico. Entonces, esto no solo ha pasado aquí, ha pasado en otros. Me parece una barbaridad tremenda. Y yo estoy verdaderamente preocupado e indignado, porque entiendo ahora que se rebelen el Consejo Fiscal, la mitad del Consejo Fiscal, y envíen un informe contra la ley de amnistía al Senado en contra del criterio, porque es una vergüenza. No hemos tenido un fiscal general más, digamos, absolutamente acomodado al poder, como el que tenemos a día de hoy, Álvaro García Ortiz. Es terrible. Y si quieren controlar el poder judicial a través del Ministerio Fiscal, o existen las acusaciones populares, como es dignidad y justicia, o las particulares, como son las personas afectadas, porque la persona afectada, el caso de Luis Miguel Ergueta, hijo, o la acusación popular, dignidad y justicia, o la que sea, puede formular querella en el asunto de Luis Miguel Ergueta, porque es que, desde luego, es lo que vamos a hacer. Pero como de pena del Ministerio Público, eso no llega a un juez. Pero claro, no, no. A ver, el Ministerio Público puede informar en contra, pero al final, a día de hoy, todavía la decisión la tiene el juez. Todavía. Todavía. Y lo que quiere cambiar el ministro Bolaños es que la instrucción no la lleven los jueces, sino la lleven los fiscales. Es que esa especial relación, Daniel, de Otegi, o ese manto de protección que tiene respecto al Ministerio Público, viene de lejos, ¿no? Porque tú decías que ahora es el momento en el que la Fiscalía General del Estado está más conectada y está más al servicio del gobierno, pero ya vivimos cuando el exfiscal general del Estado y presidente del Tribunal Constitucional dijo aquello de que las togas tendrían que mancharse con el polvo de camino. O cuando Otegi tuvo que prestar testimonio ante la Guardia Civil y llegó a decir aquello. Esto lo sabe, en época de Zapatero, esto lo sabe el fiscal general. Año, marzo de 2005. 2005. Por lo tanto, cierta protección tiene y sabe perfectamente que cuando gobierna el Partido Socialista, la Fiscalía está por la labor de blanquearlo, como ha hecho el gobierno, también desde Zapata Jurídica lo está haciendo. Yo te quería preguntar por el caso, es que a mí, además, el caso de Otegi me llama bastante la atención, porque tú decías que ha sido investigado por su participación en, no sé si has dicho, seis secuestros. En ocho secuestros. Dos de ellos son muy conocidos, Gabriel Cisneros, que fue padre de la Constitución, yo trabajé con él, y él juraba y perjuraba en privado que había sido Otegi quien había participado. Javier Rupérez también. Javier Rupérez también. ¿Por qué todo eso no llegó a ningún lado? ¿Por qué este señor, yo no sé por qué, y le llamo señor por llamarle de alguna manera, este individuo se ha ido de rositas prácticamente, solo ha estado, me parece, dos veces en la cárcel, una por reconstruir Batasuna y otra por el secuestro del directivo de Michelin. Pero hay otros casos que hasta las propias víctimas le han reconocido y no ha llegado a ningún puerto. Bueno, pues porque tiene una protección tremenda. Bueno, hay un detalle importante. En el asesinato de Luis Miguel Ergueta, perdona que enteró, Josu Ternera no llegó a ser condenado. Eso es importante saberlo. Fue desprocesado con el informe del Ministerio Fiscal en contra del procesamiento en el año 2021 por el juez Pedraz. O sea, ahí estaban involucrados varios, de gran protección por parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Josu Ternera formaba parte de la negociación y evidentemente nunca se fue a por él de manera directa, a pesar de que nosotros ya lo hemos hecho en diferentes causas. Pero es cierto que siempre ha tenido una protección especial Arnaldo Tegui. Pero insisto, a día de hoy lo importante quizá es que las acusaciones populares, como la nuestra, o las acusaciones particulares, como son los hijos involucrados en estos asuntos, pidan la reapertura de estos casos, aunque tengamos el informe en contra del Ministerio Fiscal. Porque hay que recordar que el Parlamento Europeo en el año 2022 dictó una serie de recomendaciones en los casos sin resolver, que quizá, a lo mejor, se deberían volver a leer dentro del Ministerio Fiscal. Y es la cuarta en concreto que establecía que el Ministerio Público debe investigar hasta el final, debe o lo sugiere, porque no es una obligación por parte del Comité de Peticiones, sugiere investigar hasta el final de la investigación, a pesar de la prescripción o no, si estuviera en duda. Y lo dice muy claro esa recomendación. Y esa recomendación se llevaba a cabo, se llevaba a cabo. Pero desde que se ha formado este nuevo gobierno, se han cambiado las tornas, desgraciadamente. E insisto, hay muy buenos fiscales en la Audiencia Nacional. Yo hablo de la fagocitación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por parte de un fiscal general que obedece a su amo. Punto. Y me entristece mucho, sobre todo por lo que representaba mi padre, que era una persona independiente y que no obedecía al Ejecutivo, que intentaba aplicar lo que dice el Estatuto Fiscal, el principio de legalidad y el principio de imparcialidad por encima del de jerarquía. Y no hacer la pirámide, donde la jerarquía estaba en el vértice superior. Eso no. Claro, pero ¿de quién depende la Fiscalía? Álvaro, ¿váis a sacar más información sobre este caso? Sí. ¿Y tú sacas conclusiones de la información que tenéis? ¿Sacas alguna respuesta a la pregunta que tiene Maite? ¿Por qué hay un vídeo? Bueno, yo creo que es evidente. Ella habla de Otegi, pero Josu Ternera también. Sí, pero bueno, yo creo que en el caso... A ver, en el caso de Josu Ternera, efectivamente, es por lo que decía Daniel, de que en aquel momento él era una persona importante o fue una persona importante para que Eta dejara de matar. En este momento con Otegi, porque el borrado, digamos, de sus referencias es un mes antes de las elecciones generales, bueno, se hace evidentemente porque es un socio del gobierno. Es decir, Otegi forma parte de Bildu, que es uno de los socios que apoyan al gobierno de España. Entonces, evidentemente, le está devolviendo un favor. Entonces, vamos a blanquear a Pedro Sánchez blanqueando a Otegi, porque pacta con él. Bueno, lo que está haciendo yo creo el gobierno es poner a su servicio todo el aparato del Estado para mantenerse en el poder todo lo que haga falta. Y si una de las cuestiones que tiene que hacer es borrar las referencias de un informe de la Guardia Civil, esas referencias que hacen a Otegi, pues las borra y las manda a borrar. Y eso es lo que hemos denunciado nosotros hoy con nuestra información. Es espectacular. Y además hay que decir que ha causado muchísimo impacto internamente, tanto en la Fiscalía como en la Guardia Civil. Y me consta que están buscando desesperadamente a ver quién nos ha filtrado la información. Porque, claro, esto es que es un shock. Es que estamos denunciando algo gravísimo. Que la Guardia Civil tuviera un informe redactado con referencias a Otegi y que el gobierno llamara y diera la instrucción de que había que borrarlas y entregar un nuevo informe, que es lo que acabó pasando, hombre, es bastante grave. Sí, sí, es tan shock, espero que lo investigue un juez. Mañana y pasado va a haber nuevas referencias en The Objective. Vamos a seguir tirando del hilo de esta historia. Y estoy de acuerdo con Daniel en que, efectivamente, a pesar de todo esto, hay que dejar las cosas claras. La Guardia Civil hace su trabajo en su gran mayoría muy bien y hay fiscales también que quieren hacer su trabajo y, lamentablemente, no les dejan. Bueno, la prueba está en la respuesta que le ha dado hoy la mayoría al Consejo Fiscal, al Fiscal General del Estado. Estamos blanqueando a Otegi, estamos blanqueando a Bildu, porque puede ser el partido que gane las próximas elecciones en el País Vasco, el contexto electoral es importante, y nos decían, lo decía Zapatero, era el hombre de paz, era el hombre de la convivencia en el País Vasco, porque iba a volver la convivencia. La convivencia ha vuelto cuando tenemos homenajes a etarras, asesinos, hoy por hoy, porque, sí, es verdad que hay familias que se quejan de que van muchos kilómetros lejos para poder ver a sus hijos encarcelados, cada vez menos, por cierto, pero es que hay otras que los tienen demasiado cerca del cementerio. Eso no ha cambiado, esa realidad no ha cambiado, por lo menos hay un respeto a las víctimas, por lo menos. Bueno, a ver, yo creo que se está perdiendo, desgraciadamente, ese respeto, y por supuesto, lo hemos visto y lo ha comentado la compañera anteriormente, o sea, no hay respeto cuando tú haces un acto de una agrupación que ha llevado a más de 100 terroristas en sus listas, que es Bildu, una organización, para mí, más que política, es terrorista política, porque si tú llevas terroristas en tus listas, yo lo siento, permítanme ustedes que le denomine, pues como creo que hay que denominarla, que es política también, bien, pero yo le voy a poner el adjetivo antes, porque ya se lo puso el Supremo en su momento, y lo que tiene que quedar claro es que lo que no se puede consentir es que a 200 metros de un asesinato, como el del periodista, el compañero vuestro, López de la Calle, del Mundo, se celebre un acto para reírse y mofarse de él, y de todas las víctimas del terrorismo, porque el mensaje es para todos, como decir, es que lo vuestro ha pasado, es que esto fue un enfrentamiento, y eso, pues mira, ¿qué ocurre? Que como gane Bildu y el PSOE, pues no sabemos, todo el mundo dice, no le va a dar el apoyo a Bildu, ¿y por qué no se lo va a dar? Si ya se lo ha dado en Pamplona. Ayer decía Maite Araluce, la presidenta de la UBT, están ganando la batalla del relato, ¿tú crees que la están ganando? Hombre, de momento, el relato, si hacemos justicia, el relato lo cambiamos, y yo sé que tenemos causas en la Audiencia Nacional que van a tener un impacto importante, o sea, la causa de Miguel Ángel Blanco, la causa de Santa Pola, la causa de Gregorio Ordóñez, el atentado de la T4, Obradoro, Sangüesa, Ondarroa, una serie de causas donde estamos yendo contra los jefes, y si logramos los autos de procesamiento en esas causas, lo que quedará claro es que los jefes de ETA no han quedado impunes, jefes que no han cumplido ni un solo año por un asesinato. Miquel Ancha, que tiene detrás cientos de asesinatos como jefe del aparato político, no ha cumplido por un solo asesinato. Iñaki Rentería, por un solo asesinato, siendo el responsable del aparato militar. Y eso sí cambia la historia. Y ahí empezaremos otra vez a doblegar a ETA y a, digamos, todo lo que es su aparato político, Bildu, en ese relato. Y el relato lo tenemos que ganar con la justicia. Cuando proceséis a la cúpula de la banda terrorista, bueno, se trajo unos pocos, sí, pero al final ganan los buenos, casi siempre. Armando. Sí, yo, Daniel, espero que se produzca lo que dices, porque efectivamente sobre el relato se debe imponer la justicia. Y hay una cosa que quería comentar contigo, porque me llama la atención ahora que ha empezado la campaña. Se empieza a publicar repetidamente por sociólogos expertos la idea de que la sociedad vasca ha mutado. Entonces ha mutado porque ya no interesa la cuestión territorial y nacionalista, sino que interesan las cuestiones relativas al estado de bienestar en general. Sanidad, servicios públicos. Claro, tú paseate por el casco viejo de San Sebastián con la bandera de España, la muñeca, no te digo más. Resulta que la sociedad vasca ha mutado porque la mitad de cierta sociedad vasca está silenciada o obligada a irse porque la justicia no se cumple. Entonces, claro, es verdad que puede que ya no interese la cuestión nacionalista, pero porque hay una serie de voces que han sido silenciadas. Entonces la única forma de no silenciarlas y de darles voz es a través de la justicia. Entonces a mí me preocupa esto, porque claro, tú puedes decir, no, es que en Crimea la sociedad rusa ya está con Putin. Eso, hombre, claro, porque te has cargado a los ucranianos. Entonces no hay unas elecciones libres, no hay una voz libre en el País Vasco. Entonces esto a mí me preocupa, me preocupa mucho este relato. ¿Tú crees que las elecciones del País Vasco han sido libres completamente al 100% alguna vez? Claro. Nunca las he visto. Hay casi 200.000 vascos que han sido exiliados, han tenido que salir del País Vasco porque si no los mataban, los asesinaban. ¿Tienen derecho a voto? No, no tienen derecho a voto porque no pueden volver, porque ya establecieron sus vidas. ¿Podrían votar? Claro que podrían votar. Preferirían votar desde fuera del territorio vasco, porque todavía son insultados algunos de ellos que vuelven al País Vasco. A mí es costumbre que cuando yo vaya allí me insulten o tal. ¿Por qué? Porque voy, digamos, contra esta gentuza que tiene que ver con ETA. Pero que un empresario que ha desaparecido, que yo he ido con él, no voy a dar nombres, San Sebastián, decirme que después de 25 años aparecía conmigo en el casco viejo de San Sebastián porque le habían dicho que había mejorado la situación y de que lo insultaran por la calle, diciéndole que todavía se acordaban de él y de su familia. Hombre, por favor, o sea, ¿estos son elecciones libres? Pues hombre, vamos a ver, yo creo que el 100% de la libertad se conseguiría precisamente dando la posibilidad de sufragio a aquellos que fueron exiliados y que pudieran votar desde otros territorios, de la península o de las islas. ¡Gracias!